Se da este momento y la vamos a escuchar con el rostro, miren el rostro. Quiero que aparezca Loan, ya hace hoy 17 días, pero quiero que aparezca mi hijo. Eso es lo que yo quiero. ¿Dónde está Loan? ¿Qué hicieron con Loan? Que hablen los culpables, los que estaban ahí con Loan. Tienen que saber dónde está Loan, ¿qué hicieron con Loan? Si alguien lo tiene, alguien lo está teniendo, que le largue ahí la portada de mi casa. Si alguien le conoce o le conoce a alguien, que le dé a ese señor que le conoce, que le lleve ahí en mi casa. Ya mucho tiempo no aguanto más esto, ya estoy muy destrozada. Hoy hace 17 días ya, pero no. ¿Verdad? Pero quiero que aparezca mi hijo sano y salvo. Nada más. María es la mamá, con sus palabras, pidiendo para que Loan aparezca sano y salvo. 17 días, es mucho tiempo, lo dice ella, que es la mamá, que tiene ese sentimiento que la embarga, como cualquier madre. Habla un párroco también, y se da esta imagen también, ¿no? Esta gente que está aquí, vamos a mostrarles los rostros de todo un pueblo de 9 de Julio, interior de Corrientes. Muchos con lágrimas en los ojos, quebrados también, porque desde el día uno...